Hola, bienvenidas y bienvenidos nuevamente. Hoy voy a hacer esta hermosa vela de calabacita con 2 dólares de la tienda de Dollar Tree. Espero y me acompañen a ver este video. Comenzamos. Aquí te muestro las calabacitas que yo estuve comprando en la tienda de Dollar Tree. También una veladora de ahí mismo. Aquí en la estufa ya tengo un sartén con agua suficiente. Voy a meter ahí la veladora para que se empiece a derretir. Después de 3 minutos, mira aquí les muestro. Ya se está derritiendo. En este momento que la veladora ya está más suave, voy a ponerle un trozo de canela y poco a poco se lo voy a meter para adentro. Eso es para que esta vela quede con ese riquísimo olor de otoño que ya se nos acerca. Y pues vean aquí les muestro como está la canela ahí adentro de la veladora derretiéndose. Vean el colorcito que está agarrando de la canela. La voy a dejar ahí por 5 minutos más. Ahora con un trapo o con un guante, con lo que tú tengas, hay que retirarlo del agua caliente con mucho cuidado para no quemarnos. El mismo hilito que tenía la veladora, aquí se lo estuve poniendo a la calabacita. Nada más se lo detuve con un palito de madera. Y voy a agregarle allí la veladora derretida. Ya solamente la voy a dejar a que se enfríe. Ahora con una tijera le voy a cortar el hilito. Y pues ahora sí la voy a prender. Pues aquí se las muestro. Qué bonita quedó. Yo estuve haciendo dos. Espero y pues ustedes también se animen a hacer esta manualidad. Ya que estas velas en este tiempo son muy caras. Así es que te animo. Si tú tienes una tienda cerca, te animes a hacerlas. Gracias por haberme acompañado a mirar este video. Si te ha gustado, te invito a que me regales un like. Muchísimas gracias. Cuídense mucho y bendiciones para todos. Nos vemos en el próximo video. Gracias. Gracias.